para que la saquen a bailar el Charlie Ruiz esto es para que en la voz en la vida se liberan y dicen vamos al sabor vamos al sabor para Valentino Juguet que se pongan las filas de su canal Eneo saca la vela saca la vela venga al sabor la gente de Tlaxcalita la bella la gente de Tlaxcala ahí está la gente de Nueva York la vida solidaria para producciones char saludos de la gente toda la banda de San Juanito a Meclar y brinda la bella la vida y en la vida saludos de Tlaxcala 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 ¡Sablasa! ¡Échale, Charlie Ruiz! ¡Primier set! ¡Primiera introversión de sonido penula! ¡Primiera introversión de sonido penula! ¡Ahí está un saludo a la gente del blog! ¡Nuestra amiga Lizette, con mucho cariño! ¡Saludos! ¡Él brujo de lumbia, no bailar los negros! ¡Él brujo de lumbia, no bailar los rambos! ¡Él brujo de lumbia, no bailar los pobres! ¡Él brujo de lumbia, no bailar los rambos! Música Cumbia, cumbia, cumbia Esto sí que es Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Oye que sabrás, este es nuestro primer set Sabrás, sabrás Oye que sabrás, échale, échale Riggs Sabrás Hasta tres caludazos, hasta el pollete guerrero Al pollete del sabor Y la gente de Cahuatache El famoso chat Porque Cahuatache los pertenece Lapa nos pertenece Xochitl Vamucitl Somos guerreros Menos la montaña, ya no está feo Porque me gusta movil Allí está con Elizabeth La señora Elizabeth Cisneros Señorita, perdón Miradita Saborso Cumbia Cumbia Oye que sabor, eh Oye pero que sabor Oye, nada más Oye, nada más Gracias.